Aquí estoy en la plaza de toros de Cantillana, porque me he enterado que el Nuevo Día va a ser de la suya. He venido con Chacal, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Chacal está pensando en montar una especie de nación zombie. Mucho me temo que los de Nuevo Día están pensando en lo contrario. De alguna manera serían muchos antagonistas. Hermanos y hermanas, prestarnos el amor, uniros a nuestra canción. Con su oscuridad, mostrando a mi pueblo a sus pies, el alma se anuncia con su claridad, sin nubes nos dieran su luz. Mi nombre es Ana Elisa. Hoy estoy aquí en representación del Departamento Médico de Nuevo Día. Nosotros compartimos los mismos objetivos que vosotros. Al igual que vosotros, ansiamos una sociedad fuerte, capaz de enfrentarse a los muertos. Llevamos años enfrentándonos a un enemigo torpe y lento, a un enemigo que es incapaz de razonar. Y aún así, la victoria se nos escapa una y otra vez. ¿Qué es entonces lo que hace a nuestro enemigo tan poderoso? Dos cosas, la unión y la voluntad. Y no se debilitan a sí mismos en enfrentamientos entre ellos. Lo único que nosotros queremos es unirnos también y demostrar la misma voluntad que ellos. Es la única manera de que consigamos alzarnos con la victoria. Porque cada vez que dudamos, ellos avanzan. Cada vez que nuestra voluntad flaquea, ellos avanzan. Cada vez que no somos capaces de unirnos en favor de la victoria, ellos avanzan. Buen trabajo. Tenéis imaginación los humanos. Pero, ¿cómo pensáis imitar la verdadera unión? La unión de la muerte. Creéis que los conocéis, pero no tenéis idea de nada. Ser libres, mis pequeños. ¡Ser libres! Solo los dos cortes van a sobrevivir. En contra de los códigos, demostrar vuestra valía. Bueno, ahí veo a alguien. Parece que es de nuevo día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es eso lo que llevas a ver? Ah, sí, no, es una garra. Es inofensiva, no pasa nada. No te voy a hacer nada con ella. ¿Y te parece normal que una persona lleve una garra en la mano? Bueno, realmente no, pero en la sociedad en la que estamos es un poco... Bueno, no, me parece normal. La persona normal no lo lleva. Tienes razón, no es normal. Pero la sociedad hoy en día es un poco peligrosa. Pero es de nuevo día, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿A ti qué te importa que ahora me llame? ¿Y qué es eso lo que se está acercando por detrás, tío? ¡Ah, no! ¿Te lo has traído tú? Es un amigo. Es un animal salvaje. ¿Por qué has traído un animal aquí a la plaza? ¡Calla, calla, 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 calla! No, no, no. Vamos a ir por buen camino, no es un animal. No, sí es un animal y se está acercando. ¿Y si quieres que me haga daño? No te va a hacer daño, tranquila. Y no le llames animal, ¿eh? Mide tus palabras. No soy conmí, ¿vale? No es un toque, es un amigo. Me da igual, me da igual. Si no te lo cargas, tú me lo cargo yo. Y ahora vas a ti, ¿eh? ¿Qué coño dices tú de animal que eres un puto fascineroso? ¡Te lo has buscado, eh! ¡Eh, eh! ¡Guarda ese cuchillo! Ven aquí, hijo de puta. Ven a mí. ¡Guarda ese cuchillo! Ven aquí, hijo de puta. ¡Guarda! 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 No, 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 no. Chacal, ¿estás bien? Tío, ¿qué ha pasado? Hostia, necesitaba arrancarle la jugulanda. ¿Qué ha pasado? Chacal, ¿qué ha pasado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vaya. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede salir aquí a la luz que la vea? Sí, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Está con Nuevo Día? Alguien de Nuevo Día, como veo, ¿no? Por supuesto. Así lo indican mis distinciones. La verdad es que me importa una mierda ayudarte o no ayudarte si necesitas algo, pero la cortesía me lo pide. ¿Necesitas algo? Bueno, de momento ya tenemos suficientes colaboradores cooperando con nosotros esta noche. Si no necesitas ayuda, nos vamos. Un momento. ¿Usted... ¿Usted conoce a la resistencia? Sí. ¿Por? Tengo un problema bastante grave, ¿de acuerdo? Pero necesito, sobre todo, que no me juzgue. No. Dígame. Yo... Vine a Nuevo Día infiltrada. Por parte de la resistencia. ¿Viniste infiltrada por parte de la resistencia? Vaya, vaya, vaya. Sí, todos tenemos un pasado, ¿de acuerdo? Pero estoy muy arrepentida. Muy arrepentida. El caso es que estoy en un apuro. Y necesito que usted me ayude. Creo que puede hacerlo, juzgar por sus... Atributos. ¿Hablas de mis atributos? Sí, bueno, me refiero al animal que... O lo que sea, es... Por favor. Háblate un pelo. Por favor. No vuelvas a llamar al animal, te juro que te arranco la vida a ti mismo, ¿de acuerdo? Por favor, es extraño. No, no, no. No, no, no. Mide tus palabras. Por favor, por favor. Ya estoy bastante jodida. Vale. Por favor. Tú misma te estás metiendo en un jardín raro, tía. Estoy muy arrepentida, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuál es tu problema? He hackeado unos códigos QR que necesitaban nuestros colaboradores esta noche. Los he hackeado yo y la culpa es mía y solo mía. No van a tardar mucho en darse cuenta. Cuando lo descubran a Elisa me van a ejecutar. Sí o sí. Necesito... Necesito convencerles de que he cambiado de idea, de que ya soy fiel, de que estoy dentro, de que estoy con ellos, de que he dejado la resistencia. Por favor, no sé a quién acudir. Estoy desesperada, por favor. Por favor. Por favor. Pues tía, supongo que no sabes qué leches es ser psicotímico, pero... Eres una tía muy psicotímica. Ahora mismo no sabes lo que me estás hablando, por favor. Solo temo por mi vida. Vale. No está en mis planes, últimamente, ayudar a los humanos, pero... Por favor. Bueno, si se me presenta la oportunidad de echarte una mano, te ayudo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya, chacal. Claro. Y no está en mis planes ayudar a los humanos. Vale, se lo he dicho. Ya lo he visto. Eh... No eres muy bienvenida. Llevo tu ayuda. Por favor. Suerte. Gracias. Si te puedo echar una mano, igual lo hago. Gracias. Tío, solo es una tía. Necesita ayuda. Es una chica sola.